No, entonces fue el trato aquel que hicieron. Entonces intento decir cómo quedaba, me lo quería jugar así. Ahí cae y salió. ¿Desde ahí? Desde ahí venía el pedo. Desde ahí venía el pedo. No hay pedo, hombre. No, no hay pedo. Sí, leche y sal y la dejo hervir. Es que... Sí, pero... Eso está bien. Poner. Sí, se deja todo ahí. Medir. Claro. Claro, rato. Limpiar. Sí, porque va a ser sopa. Y lo que... Y Pablo le va a decir a Maripili, no te salgas de ese cuarto. De mi tierra. ¿Para qué no sabes la vida imposible? ¿Cómo? Es que Pablo le va a decir a Maripili, no te salgas de ese cuarto. Ah, claro. Es igual. Ronca o lesca. O la chiquita, ¿cómo se llama? Alana, Alana no creo. Ahora Maripili es la que rey con Ari, ¿no? ¿Qué Ari? ¿No? Sí. Duro. Muy buenas mis queridos cóndor seguidores, que sin este reality que está dando iba a dar mucho, pero que mucho de qué hablar, gente. Luego de la expulsión de Adame y la salvación de Maripili, Cristina y Lupillo, pasaron muchas cosas. Todo el mundo tenía la incertidumbre de qué había pasado, de por qué salió Adame, por qué se quedó Cristina y Maripili en la casa, está patas para arriba, como uno dice, y se formó un Rebulú. También Rome y Lupillo hablan que ya medimos, hicimos limpieza. Y también hablan de supuestamente algo que había hecho Adame, que pudo haber sido un cambio en todo esto. También Alexka buscando pauta y tratando de integrarse un poco más al cuarto tierra y con Clovis. Alexka le dice también a Melaza que ella nunca se unirá con Cuarto Fuego. Melaza dice, por la misma manera, Alana ninguno de ellos dice que se va a unir por lo que vienen siendo los nuevos y el Cuarto Fuego. Lo cual, esto se está notando ya la diferencia entre todos los bandos que está pasando. También el Cuarto Agua. Solamente ya ustedes saben que en el Cuarto Agua lo que quedan son Melaza, Alexka, Alana. Y en el Cuarto Fuego de los viejos, lo que queda es Cristina y lo que viene siendo la Bronca. ¿Qué le dice Clovis al Cuarto Agua? Lo que viene siendo Alexka, a la Melaza. Y luego llega Bronca y le dice, Bronca, tú tienes que mantenerte en el Cuarto Fuego, porque Maripili se va a ir para allá y nos va a hacer la vida imposible. Así que tienes que mantenerte allá para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Y ella dice, bueno, dos semanas más. Y dice, vas a tener que quedarte ahí, porque si no nos van a hacer la vida imposible. Ya vemos la unificación completa de lo que viene siendo de los integrantes del Cuarto Agua, Bronca del Cuarto Fuego, solamente es la única que queda del Cuarto Fuego. Hicieron inclusive una comida entre todos ellos. También Geraldine habla con la Bronca de las nominaciones a quién podrían nominar. ¿Quiénes serían los nominados? Porque saben que ya se pueden nominar y pueden nominar los nuevos. También hablan entre conversación y dicen que Maripili la tiene bien duro con lo que viene siendo Ariana, que podría ser que ella nomine a Ariana. Y tal vez ellos midan con otras personas para ver quién ese de esos fuertes podría sacar a otro más. Así que hay que estar bien pendiente. Esta conversación está bien interesante. Tienen que escuchar los detalles. Gente, hablan en clave tanto Rome como lo que viene siendo Lupillo. Globis está un poquito perdido porque no sabe qué pasó con la salvación de Cristina y lo que viene siendo Maripili y con la salida también de Adame. Sabemos que Lupillo también fue salvado por el público. Él prácticamente es uno de los mejores estrategas que hay en lo que viene siendo la Casa de los Famosos hasta la fecha. Así que hasta ahora ha tenido el apoyo completo de lo que viene siendo el público. Pero lo que sí estuvo bastante raro y ellos no se explican qué fue lo que pasó, cómo pudo haber salido Cristina prácticamente en cuestión de la salvación, que salvaron a Cristina y a Maripili y haya salido lo que viene siendo Alfredo Adame. Ellos no saben qué pasó y prácticamente están buscándole la vuelta. Ellos dicen que podría ser que Adame la afectó como fue su jugada las últimas semanas, que posiblemente él prácticamente se descontroló. También saben que con Cristina y pasaron muchas cosas más. También la bronca dice que está bastante triste por la salida de Adame y no sabe qué hacer. Y prácticamente ahí es cuando Rome le dice que Adame cometió muchísimos, muchísimos errores. Tal vez por eso él salió refiriéndose que no se pudo controlar prácticamente cuando Cristina se le iba encima y prácticamente se iba de tú a tú y de pico a pico con ella, que eso dice Rome que podría ser lo que le afectó a lo que viene siendo Alfredo Adame. Bueno, gente, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo lo que pasó anoche, sobre las salvaciones. ¿Qué opinas de que salvaran a Cristina? ¿Qué opinas de que salvaran a lo que viene siendo Maripili? ¿Y qué opinas también sobre la salida de Alfredo Adame? Así que pasaron muchísimas cosas y la casa está, como yo dije, hecha un rébulo. Bueno, gente, ya saben suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita, las notificaciones sobre todo, coméntame ahí abajito para dejarte tu like y tu corazoncito para que sepa que estoy leyendo todos sus comentarios y coméntame ahí abajito qué opinas tú sobre todo lo que pasó en la casa y también coméntame quiénes ustedes creen que serán los nominados de esta semana. Ya se sabe que los nominados van a ser seguros de los integrantes nuevos. Saben que los integrantes nuevos pueden nominar y también pueden ser nominados, pero hay algo aquí que la bronca y Geraldine dicen que posiblemente a Serrat no la puedan nominar esta semana que todavía no se cumplen los 15 días así que hay que estar bien pendiente de eso así que yo creo que Serrat podría librarse de ser nominada esta semana al parecer todavía no cumple los 15 días al llegar este jueves. Gente, saben que hoy es la prueba del líder la gala del prueba del líder hay que estar bien pendiente y una última cosita que también se me quedó como que por decirles a ustedes se recuerdan que hace 3-4 días yo les dije que Lupillo perdón, Lupillo estaba tratando de hacer una carpeta con Ariadna y todo el mundo me dijo que no en la gala ayer lo dieron y si no me creen creo que voy a tener que ponerle el link debajo de este video para que vean cuando yo subí ese video que Lupillo estaba tratando de hacer una carpeta falsa con lo que viene siendo Ariadna y todo el mundo decía que no que no era ninguna carpeta falsa que él no se estaba insinuando a Ariadna que si que Ariadna hasta ahora una cosa es que Lupillo quiera hacer una carpeta con Ariadna y la otra sería que Ariadna quisiera hacer una carpeta con él porque ella le dejó las cosas bien claras que ella en la casa no quería tener ningún tipo de relación que ella estaba sola dijo que ya ella estaba sola pero que no quería hacer ningún tipo de relación adentro de la casa sino que ella lo dejaría para afuera que podría ser que afuera pasara algo pero adentro de la casa no así que Lupillo yo creo que está entre 3 y 2 hay que ver quien gana en la prueba del líder hoy posiblemente si llega a ganar Lupillo sabemos que se va a llevar Ariadna desde ahí venía el pedo desde ahí venía el pedo no hay pedo hombre no hay pedo ser un miedo la dejo hervir es que sí pero eso está bien ponerlo sí se deja todo ahí medir claro claro rato limpiar sí porque va a ser sopa limpieza ¿y luego qué más pico? vamos a dormir en paz el pollo ¿ya está cortado? no ¿cuántas techugas? en fajitas es que anotí se portó muy mal fajitas ok anotí se portó muy mal en todas maneras pero sí estoy contento porque lo había visto en mi vida yo le dije ah me lo quiero mucho y de todo pero no y bronca si pensó quedarse allá en mi cuarto ella dijo que quería venir para acá yo prefiero que se quede allá sí este melaza no los deja jugar melaza yo no quiero es mejor que se quede allá por juego y estrategia que se quede allá ¿es el nuestro? como que duro como que vive como que vive ¿es el nuestro? ¿los dos? ¿qué? mejor que a su tío le falta mucho mejor que ya veo dice cómo se apita él por la manera en la que abre la manera en la que hace los gestos y así porque el vírgula máscara del primer el primer episodio o sea que a Cández de entrando y que a nadie le importe su opinión ¿entró y qué dijo? no porque entró nadie lo está llamando ella entró ay quiero hablar con ustedes para decirles que lo siento mucho por Adam y yo sí así también que lo siento mucho por Adam yo sé que a ustedes les duele y nada como mi sentido casi que su sentido pésame yo sí no les hablo de estrategia entonces no les hablo de estrategia para qué es eso no entendí entonces después me mire y me dice ¿tú por qué me pones la cara así? y le dije no tengo otra cara yo le dije no tengo otra cara no sé no pero tienes esa cara tú a mí no me conoces tú no tienes dos meses aquí tú no sabes cómo soy yo si yo tuviese algo contra ti me hubiese ido directo contra ti y Paulo le voy a decir a Maripilli no te salgas de ese cuarto de mi tierra para que no se vea la vida imposible ¿cómo? que Paulo le voy a decir a Maripilli no te salgas de ese cuarto ah claro ella no se va a salir no después eso va a después 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 marcha marcha bien salida porque uno no se está metiendo en su cuarto de esa manera y para lo que nos importa su opinión menos se va a salir del cuarto no nos importa su opinión y le estamos diciendo entonces yo no entiendo ¿qué le dijeron? ¿qué le dijeron? ah le dije que ¿cuánto? que primero no es el momento segundo todavía te estoy tratando dos semanas para nominar muchas cosas pasan en la casa tercero antes de nosotros pero al menos hablo de mí antes de yo unirme a fuego Cristina entonces muere prefiero jugar sola y ser y dependiente antes de yo no existe que yo vaya yo no voy a jugar con ella jamás 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 voy a unir a ella bueno pues ya no hay nada que decir ya vi yo le dije mira el asa está totalmente cerrado aquí realmente entonces esto es un yo estoy jugando en equipo entonces no aquí no entonces no yo nada más quería hablar yo y se te agradece y se te agradece y gracias por hablar y tal pero a lo mejor preferimos nosotros matarnos con tierra que está unido con el cómodo fácil más rápido claro más que tensión ya se conoce ya la idea no es atragantarnos hay que ir a la comida un poquito más y la otra la deteste es que yo creo que yo la mantengo con la mirada no ya no lo cortes así está normal esto lo voy a guardar como lo estaba mirando es lo mismo solamente el señor adame no dejó ni una barrita pero nada ah bueno dejó tres sodas que tenía en la gaveta de la fiesta ya la última no de la última no sé había antes ya no en serio y se comió mi pastel de chocolate y todo ¿en la última fiesta? sí normal adame se las robó escuchen esta cadena adame se las robó a bronca bronca se las robó a bebeshita y bebeshita me las robó a mí porque eran de como de tres fiestas que yo no tomé lo único que ellos no pueden ser ni una barrita de hoy listo ahora abrígáselo hay camión no sé qué es pero ellas también no querían decir decían que bajar a dame o sea como tirando ¿sabes? o sea quedando bien no quedando bien en esa parte pero sí hablando fuerte y normal o sea creo que sí es de las cosas que vienen show off o sea está bien está digo cada quien ¿no? pero sí 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 lo que me dijiste de sacar a las garras y lo que viene obviamente ¿no? y lo que viene ay Dios mío está bien si yo me voy a la semana que entro estoy feliz si yo me voy a la semana que entro estoy feliz no creo que salga nominada la semana que entra yo creo que Cristina no me va a dar hasta que se canse ¿sí? no sé ojalá que no que ya me dejes descansar un ratito porque estar ahí en el para tanto tiempo bueno a ver vamos a pensar sí obviamente nos van a nominar a nosotros a las tres o dos o dos o sea porque creo que hace rato tampoco se la pueden la pueden nominar todavía ¿por qué no? porque son 15 días pues según yo digo que sí pero pues quién sabe sí ya por lo menos a Cristina y a mí es a Paula Cristina hola Cristina a Pati y a mí ¿no? entonces bueno tú que vayan por nosotros ok somos dos pero tienen que haber otros tres entonces si nos dan todos los puntos a nosotros con que alguien más vote por uno más le entran ¿sabes? o sea si tierra y y agua votan por por Patricia y por mí de todos modos tienen que ser cinco entonces aunque sea con uno que vote por bueno dos o tres no importa o sea serían tres o dos más o sea al final y entonces con dos puntos puede entrar la vota de venta o así ¿sabes? ¿con dos puntos? o sea con digo si terminan dándonos todos los puntos repartidos entre los otros tres con que alguno de allá vote por cualquier otro ¿por qué se quiere negar? si piensan o sea bueno me dijo yo le dije bueno es que es obvio que van a ir por nosotros bueno no pero Patricia me dijo no pero no o sea seguramente por Serrata y por mí tú tienes mucha más afinidad por ellos y más y Serrata luego dijo no, no, no a mí todavía no me pueden nominar sí por eso creo que a Serrata todavía ¿no? pero bueno estoy pensando que eso y que probablemente pues buscarán este quien o sea con quien a quien nominar para ponerlas junto con bueno en este caso sería Patricia ¿no? la que hicieran proteger Patricia o a ti no a mí no creo o sea a mí no me van a proteger yo no estoy con ellos o sea yo no digo tampoco creo que voten por mí pero no me protegerían a mí ¿sabes? es igual bronca o valesca o la chiquita ¿cómo se llama? Alana no creo ahora Maripilis la trae con Ari ¿no? ¿qué Ari? ¿no? sí duro pero cualquiera que vaya a jugar con Ari o sea que la que pongan con Ari no porque ella sea tenga tanto sino porque la campaña de voten, voten, voten o sea para ¿sabes? sí y claro es que aquí son muchas cosas yo apenas estoy como o sea aprendiendo igual y me equivoco igual y no tengo ni idea pero es lo que más o menos ¿no? supongo que hay que pensar en todo o sea como con quién te ponen con quién votar para hacer contrapeso o sea está interesante me da hueva pensar te lo juro que me da hueva pensar a ver voy a llevar esto ¿por qué no hacemos fila en el confe para ser de las primeras y ser liberadas? pero la jefa es la que empieza a decir si nos ve ahí no me hace que tocarle ya puedo pasar ándale ya puedo pasar ya estoy aquí en la puerta esperando bueno con 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 esta patricia bueno ¿la chava? ¿hasta cuándo lo dejo sacar a la nita? a ver ¿qué es eso? ¿está doradito? se tiene que dorar ya eso está ahí ¿ahí se va a dar? no creo ¿qué van a hacer? ¿collo dorado? no sé bueno fíjate que ahorita todo lo que lo que planeo vivas o sea dímelo ¿qué tal Blanquist? estoy triste que eso fue me fue Alfredo se equivocó mucho Alfredo se equivocó mucho mucho sí pero más que triste sí nadie vio lo que hizo no sí o sea los dos han equivocado pero ahorita lo ideal es que tú sigas ahí pero aguantarles también no, no, no una semanita ya si no aguantas pues ya te mueras pero es que así por juego las frenas ¿sabes? sí ¿por quién vamos? híjole es que si él también no se hubiera prestado si Alfredo no se hubiera prestado ayer es que no se contenía no se contenía se puede muchachos ¿y eso qué? si no, al mediodía ¿qué guardaste? ¿qué tal quedó? ¿qué estás haciendo flaquita? es una crema de gloria que vamos a comer con un pato ¿la masita? mmm ok, ¿y aquí qué hacemos? ¿en qué? ok, ya saquen eso tráiganlo para acá ¿a un plato gris? ¿mejor o así? no, ahí llega a tabla lo van a hacer no puedo agarrar el pollo porque estoy cocinando pero entonces agarra la milanesa esta está rara pero pues hacemos el cáliz con esta mira, pero empiezo con una más fácil para que una que esté completa ajá ¡Marne! ¡voy! no, no esta más completa esas tres voy, voy, voy un minuto con esta ok me voy a poner de este lado ok una cucharada me siento haciendo raviolis me fue hoy uy ahí, ahí o en la orilla ¿no está acá? pero ajá así mhm